Y seguimos con más información y nos trasladamos a Kitilipi porque estamos con nuestro compañero allí, Romildo, que nos va a estar, bueno, vamos a estar en vivo con Eric Huesta que le va a estar haciendo una entrevista. Buenas noches compañeros, hola Marcos, qué tal Majo, bienvenida también al Noticiero Central. Bueno, nosotros aquí desde Kitilipi, ya pasadas las 20 horas, estamos con la Presidenta de la Legislatura chaqueña, Elida Cuesta, que ha propuesto nuevamente acercar el poder legislativo al interior de la provincia del Chaco. Primero en Charata, en esta segunda oportunidad, y luego aquí en Kitilipi. Bueno, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, hola Majo, bienvenida a Canal 9, la verdad que te estamos siguiendo, y bueno, a Marcos que ya lo conocemos. La verdad que felices de poder concretar dos jornadas intensas que tuvimos desde el día de ayer, recorriendo distintas entidades, distintos empresarios, fundaciones y asociaciones que trabajan para la comunidad de Kitilipi. Y acercándonos y reuniéndonos con todos, porque tenemos que legislar de cara a ellos, ellos nos van marcando el camino de lo que tenemos que tratar en las distintas sesiones. Y la verdad que es muy fructífero, es enriquecedor, la verdad que nos vamos con un montón de ideas para transformarlas en iniciativas legislativas, como también un montón de pedidos de gestiones que los vamos a hacer ante el gobernador de la provincia, ante el poder ejecutivo, porque no solamente la tarea del legislador es legislar, sino también la de gestionar, de acompañar, de fomentar, de incentivar, y de estar al lado del vecino y de la vecina, que es lo que estuvimos haciendo en el día de ayer. En el día de hoy, verdaderamente un reconocimiento a muchas personalidades, a vecinas y a vecinos de Kitilipi, que trabajaron para su comunidad, estuvimos en LALSE, estuvimos con gente que tiene que ver con la cultura, con el arte, vecinos que han colaborado permanentemente con su comunidad, más allá de las profesiones que tenían, directores de escuela. La verdad que niños, niños poetas que escribieron su primer libro, los granaderos que son de Kitilipi, también homenajeándolos hoy, y después las leyes, ¿no es cierto?, las leyes que tuvieron su discusión en las comisiones, y que después de un largo debate y buscando los consensos y a través del diálogo, hoy pudimos sacar por unanimidad 7 leyes importantes que van a regir a partir de ahora la vida de todos los chaqueños y de las chaqueñas. Ahora, ¿qué nos puede contar del trabajo de los legisladores? Porque no es lo mismo estar en resistencia que venir a trabajar con la gente aquí, en el lugar, con la necesidad, frente a frente. Pasamos dos, un año y medio, dos difícil de pandemia, y no es fácil la situación que están atravesando nuestras hermanas y nuestros hermanos chaqueños, la verdad que requiere de mucha tolerancia, de mucho diálogo, de escuchar, de estar con ellos, muchas veces la gente lo único que quiere es que los escuchemos, que los atendamos, quieren que le atendamos una mano amiga, saber que pueden contar con nosotros, nosotros venimos, somos de la clase política, permanentemente estamos golpeando la puerta de los vecinos pidiendo el voto. ¿Cómo no vamos a volver a decirle, bueno, ustedes nos votaron, somos sus representantes, qué demandan, qué quieren, qué necesitan que hagamos? Y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo estos dos días. Bueno, y ahora poner a Quitilipi en la vidriera, porque hoy todo el Chaco está mirando a Quitilipi, a ver qué hacen desde el Poder Legislativo, cómo se desarrolla todo, ¿cuál cree que es la valoración de la gente ante estas acciones? Bueno, muy buena, muy buena, la verdad que ustedes que nos acompañaron en toda la jornada, vieron la participación que hubo de la comunidad, y la verdad que nos agradecen que estemos acá, es lo que quieren de los funcionarios, es lo que quieren de sus representantes, que los visiten, que los acompañen, interiorizarnos de la problemática de cada localidad, no es lo mismo legislar desde una oficina en resistencia, donde no todos tienen la oportunidad de ir, de viajar y de contactarse con nosotros, que venir nosotros al territorio, de recorrer y de ir a la casa de ellos, a preguntarle y a decirle que estamos a disposición para trabajar juntos, porque la verdad que entre todos tenemos que sacar nuestra provincia adelante, tenemos que salir de esta pandemia de la mejor manera, fortalecidos en la fe, pero también en el trabajo y en la comunión de todos los chaqueños y las chaqueñas, para que entre todos hagamos un chaco inclusivo, un chaco en crecimiento, que vuelva a ser ese chaco productivo, visitamos una desmontadora, y la verdad que volver otra vez a posicionar el algodón como nuestro cultivo principal es tan importante, y lo hacen con tanta pasión, con tanto amor, que cómo no los vamos a acompañar. Bueno, ahora cómo sigue la agenda legislativa, vienen otros miércoles, y cuándo será la próxima fecha para el interior. Bueno, vamos a hacer, en una fecha de junio va a ser quizás el último miércoles de junio, y bueno, estamos ahí viendo si vamos a la zona del impenetrable, porque hay ocho diputados de esa zona que están demandando, o dónde vamos a ir a sesionar. Lo importante es ir, es ir y queremos recorrer, nosotros nos propusimos, junto a los legisladores de los distintos bloques políticos, legislar una vez al mes en una localidad del interior. Así que no importa cuál sea, no importa de qué signo político sea, lo importante es que estemos juntos resolviendo los problemas de la gente. Bueno, para finalizar, queda una placa aquí en Quitilipi, que es una placa histórica, donde el Poder Legislativo se trasladó a esta localidad, sin duda están marcando la historia dentro de la legislación. Sí, la verdad que donde vamos, en modo de agradecimiento también a los directivos de cada escuela, porque siempre hacemos en una escuela la sesión. Ponemos una placa con el nombre del ministro, de la rectora, de la directora, de la vicegobernadora, del gobernador de la provincia, del intendente, y de los diputados, para testimoniar que estuvimos acá, esto va a ser histórico, esto es histórico, porque la legislatura, en nuestra gestión anterior, empezó a salir al interior. Nosotros interpretamos muy bien lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la legislatura debe sesionar en su local, en su sede. Y también más abajo dice, salvo que los diputados decidan lo contrario. Y nosotros reforzamos ese artículo con un artículo dentro de nuestro reglamento interno que dice que con el voto de los dos tercios, de los dos tercios de los diputados, podemos fijar otro lugar y otro horario de sesión. Así que estamos sumamente avalados, estamos convencidos que este es el camino, estamos seguros de lo que estamos haciendo, y quiero llevar la tranquilidad de que las más de 80 leyes que aprobamos en estas 11 sesiones que hicimos en el interior, son válidas, están vigentes y están reglamentadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y gracias también por confiar en Canal 9 para llevar todas las instancias de estas actividades del Poder Legislativo aquí en el interior. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a Canal 9, porque nos ayuda también a que la gente conozca el trabajo que hacemos, a difundir, y bueno, mucha suerte a Majo en esta nueva experiencia que está llevando adelante al frente del noticiero. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bien, nosotros vamos cerrando desde aquí, desde Quitilipi, como decíamos hoy temprano, la ciudad de la amistad, hoy está en la vidriera de todos los chaqueños, es decir, está Quitilipi en la mesa de cada chaqueño porque los diputados se han trasladado aquí para trabajar. Marcos, Majo, es todo desde aquí, buenas noches para ustedes, para toda la gran audiencia de Canal 9, y será hasta otra oportunidad. Buenas noches.